Y ahora resulta que tenemos un mensaje del Fali que nos ha llegado ahora mismo a redacción Gracias redacción por enviármelo No sé qué problema tiene con la Virgen María Lo ponemos Jordi y luego hablamos con usted Isabel Y hay otra que no me cuadra ¿Qué? La que dice La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Vamos a ver, vamos a ver Tiene una cortina Pues hija, ponle una mantita a ese niño Vende el peine Vende el cabello Y cómprale una cuna No que nace el niño en el suelo ¿Qué pasa que esa O.T. no ha tenido tiempo De hacerle una cuna a usted y era carpintero? No Pues no, yo no la cuadro Y así a Belén va una burra rin rin Claro, tocando el timbre Pero vamos a ver La burra que tiene un timbre Claro